En mi asignatura específicamente utilizo la tecnología como un medio de aprendizaje efectivo. Desde las presentaciones que los chicos a veces tienen que hacer con powerpoint, desde las exposiciones que yo tengo que hacer para la explicación de contenidos, hasta el cuestionado uso de los celulares en el aula de clases. ¿Cómo los utilizamos? Los utilizamos con el fin de hacer trabajo de traducción o también de búsqueda de información. Esto no solo se aplica a mi asignatura particularmente, sino que también a nivel de colegio. Estamos trabajando sobre todo en el área TPE, que es el área profesional, en el aprendizaje basado en proyectos en donde los muchachos se hacen actores principales de su aprendizaje, en la búsqueda de información en este laboratorio, en la creación del proyecto, escrito que tienen que presentar para el diseño de su empresa y en inglés aportamos desde el abstract, que es la definición de qué es lo que van a hacer en el proyecto. Por eso estamos cambiando Peñaflor. Peñaflor. Peñaflor.